Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pregunta tipo examen y admisión Universidad Nacional Mayor de San Marcos que en algún tiempo también vino en la UNI y dice lo siguiente Los equipos de fútbol A, B y C jugaron un torneo donde todos se enfrentaron a los demás Se muestra la siguiente tabla con algunos datos Mira Los equipos son ABC partidos jugados, partidos ganados partidos perdidos, partidos empatados goles afor, goles en contra Y no está completa la tabla, ¿sí o no? ¿Y qué dice? ¿Cuál fue el resultado del partido A versus C? ¿Cómo hago esto, amado profesor? Mira Como los goles afor y los goles en contra no están completos o sea, por ahí no va mi análisis Pero lo ideal, ¿sabe cuál es, muchachito? Es ver qué partidos han habido Por ejemplo A se enfrentó con B Aquí está A se enfrentó con C Aquí está Y B se enfrentó con C Aquí está O sea, profe, tres partidos Solo tres partidos Y a mí me están pidiendo el partido de A versus C Este partido me pide Ahora Para hacer este problemita hay una regla práctica que en Bónex lo enseñamos ¿Cuál es? Que cuando tú quieres el total de goles de un determinado partido En este caso A con B ¿Sabes qué se hace? Se hace lo siguiente Sumas el total de goles de los equipos que juegan El total de goles afor ¿Cuántos goles afor hay entre A y B? Profesor, entre A y B hay ocho Muy bien, hay ocho Hay ocho Y le restas los goles en contra del equipo que no juega El equipo que no juega es C Sus goles en contra son cuatro Profesor, lo resto Y eso te da Eso te da el total de goles de este partido Por última vez A, gol es afor de los equipos que juegan A y B Gol es afor de los equipos que juegan Menos Los goles en contra del equipo que no juega Que es C Esa diferencia me da el total de goles Señores, alégrese porque el problema ya salió Porque A no tiene ningún gol en contra Si A no tiene ningún gol en contra B no le hice goles Y C no le hizo goles Porque A no tiene ningún gol en contra ¿Sí o no? Y como en este partido hay cuatro goles y él es cero Esto sería cuatro de cero Una goleada total ¿Sí o no? Sí profesor Oiga, pero A ¿Cuántos goles a favor tiene? Cinco ¿Aquí cuántos hizo? Cuatro ¿Cuánto tiene que hacer acá? Uno Señoras y señores Sé que estás a punto de llorar porque el problema ya salió El partido terminó uno a cero Nos vemos en un próximo video